¿Qué tal amigos de Noticieros Televisa? Qué gusto saludarlos. Bueno, iniciando muy bien la semana. Vamos a ver cómo nos pintan las condiciones para el día de hoy. Tenemos cielos totalmente despejados o con muy escasa la nubosidad. Mexicali, el día de hoy, la máxima se pudiera reportar bastante agradable, 25, 26 grados centígrados. No hay posibilidad de lluvia, nubosidad un poquito más importante, en Hermosillo, la máxima a los 30 grados. Sin embargo, sin posibilidad de precipitación. Estamos en temporada invernal y los cambios son bastante bruscos en cuanto a las temperaturas. Se refiere, ya que, pues bueno, en estos momentos tenemos mucho calor en estos puntos, así que a tomar muchísimas vitaminas es bastante importante, a cuidarnos muchísimo para que lleguemos con bien al fin de semana y a hacer muchos planes. Aunque apenas va iniciando, así es que mucho ánimo. Tenemos Ciudad Juárez 22 grados, Chihuahua hasta los 24. Se fue a reportar el día de hoy en la parte del noreste del país, en Monterrey, alcanzando los 28 grados centígrados. Cambios bastante importantes, ya no hace frío. Vamos a ver mientras tanto en la parte del centro norte, predominando también los cielos totalmente despejados. Querétaro alcanzando 27, igual que en Aguascalientes. León hasta los 29. Aquí en la Ciudad de México, 26 como máxima temperatura. Se espera mucho sol en las playas del Pacífico. Excelente las condiciones. Sin embargo, panorama muy distinto en la península de Yucatán. Nubosidad densa y posibilidad de lluvia. Mi Twitter, Maite, yo un bajo que arrancó. Cuídense mucho, les mando un beso muy especial y que tengan una excelente semana.